Mi cerebro toca muerto, no me escuchan de más Mis dos oídos quedan tuertos Solo la lengua grita fuerte, intenta aparentar Fantasma, la suerte arribada Un amunista en cada pozo, en propia cuerda O abrigando y el fútbol al descansar Cuando termine la función, me queda claro Coger más sangre Amplificante, sin vivir con un grosor No lo quiero escuchar Cuando en silencio suena más fuerte y un grito Me gusta el amor Que no desentido Pumiera un poder intenso Puedes disparar Tapar el dolor ¡Nacido, nacido! ¡Sus mínimas que te he vivido si es volver al mar! ¡Nacido, nacido! 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 ¡Nacido, nacido!